Hola a todos, soy Kangla y estamos de nuevo en Wakfu Vamos a continuar con las misiones de Isla Ver Ahora estaríamos en pueblo sepultado o sepultado Y ya hemos hablado con el padre de Dovi Ahora nos pide que vayamos al dispensario Sería aquí Y ahora es donde empieza de verdad la misión Y cosas más entretenidas Porque la primera parte es algo aburrida Que es la parte de lo que sería Isla Ver en sí Y vamos a darle al atril, vamos a leerlo Y nos va a llevar al pasado Donde estamos en la época de Dofus Vamos a curar a todos los personajes Nos darán el código de la biblioteca Vamos a hablar con todos ellos Y ahora nos dicen que el fin del mundo ha llegado Que todo es horrible, que tenemos que rezar En fin Y están hablando de Contra atrás y tal Si sabéis un poco de historia De Dofus Hubo una cosa con el tema de Contra atrás Y Jiva y tal Y si te sabes la historia esto lo vas entendiendo Y además que te lo van explicando Lo que pasa es que creo que incluso en las ovas de Wakfu Sale un poco de De Frigost Pero La verdad es que no hablan demasiado de la parte esta de O sea, hablan de Wakfu No de lo que lleva de Dofus Que también te van contando un poco aquí De lo que es la época anterior Y ahora tenemos que ir a la biblioteca Que esta es la parte más Que no me gusta Contando otra luego con el Conde Contra atrás Vamos a intentar que pase rápido Vamos a leer este montoncito de libros Que pone leer manuscrito Le damos aquí Y nos van a poner La época otra vez de Dofus Vamos a hablar con el Padre Dobby Soy list para la batalla Padre Dobby Esa Tal Frida No vendrá más A enfriarnos el alma Sí, seguro Y ahora vienen Mis Fris Que nos haremos muy amigas De ellas más para adelante Y tenemos que matar alqueros Que son horribles Y esas cosas No sé en realidad En lo que consiste la misión Quizás pierda Y con quizás me refiero A seguramente pierda Porque La verdad es que siempre Tengo problemas con esta misión Porque algunas veces Me sale perfecta Y otras veces No hay manera de hacerla Yo lo voy pegando A mis Fris Y ya está Hasta que me congele O lo que sea Le van a estar pegando Al Dobby Lo que no sé Si tiene que morir No tiene que morir No tengo ni idea La verdad Yo lo que hago Es venir aquí Y pegarle a esta Y ya vendrán los Chaffers Como veis Aunque los matemos Van a seguir reviviendo Así que La verdad es que no sé No sé muy bien Cómo va esta misión Yo simplemente Vengo aquí Y le doy a ella Y a ver si ella lo mata Si mata a Dobby Que normalmente Lo que hace Es que nos mata todo Creo que lo que tenemos Que es intentar Que él no muera Por los Chaffers Pero no sé Porque nunca He sabido hacer bien Esta misión Y dudo que aprenda ahora Creo que tenemos Que bajarle casi La mitad de la vida A mis Fris Por ahí Lo que pasa es que Este pobre hombre Tiene muy poca vida Y nos congela Que guay Me encanta Ay Dios mío Como nos congelen tanto Vamos a tener un problema Lo único que me tenemos Es que ya Que proteger a este Que dudo Que sea así Erme una firma Hacia atrás No pierdo nada A ver si no me Retira dos bloques Si no Si muero aquí Es que Tenemos que proteger a este La verdad es que Esta la última vez Que la hice La hice con Con Ryuko Hicimos los dos La misión Y lo hicimos juntos Y no fue bien Aunque casi Perdemos No termino de saber Nunca como va Así que Que sea lo que Dios quiera Ay Dios No sé que tengo que hacer Nunca Simplemente me vengo aquí Y le pego a ella Porque Nunca Le protejo a él Aunque sí Efectivamente Cuando está poca vida Le mata Creo que es eso Lo que tenemos que hacer Esperar que muera Y luego ella Nos mata a nosotros también Nunca Ahora no sé Por qué no me está matando A mí No lo entiendo En teoría Tenemos que salir todos ¿No? Creo que cuando le mata Ella a él Ahí Ahí Y ahora Vale Si nos tiene que matar Ella Si nosotros Mata directamente Me extrañaba Tiene que pasar un turno Simplemente Tenemos que esperar Y pegándole Y eso Supongo que será Pegarle Hasta que al otro Le quede poca vida Y ella le mate Y poco más Lo malo es que nos baja la vida Y eso es un problema Porque ahora tenemos que luchar Dentro de poco Ahora tendríamos que ir Al final De lo que es el mapa Hasta aquí Que es Donde está la mazmorra La de la embajadora Que ya habéis visto El vídeo De la mazmorra Y si pasamos Por un ladito Que hay unas escaleras Nos vamos a ver Que hay Otra zona Que es para nivel Ciento y pico También Que es más o menos Un poco más de nivel Que esto Pero poco más Y allí tenemos El castillo del conde Conte atrás Y tal Y vamos a tener que Estar peleando Contra él Pero vamos Que nada del otro mundo Vamos a ver Que tal nos va Ya está aquí la gente Esperando a los pobres Para hacer a la de la embajadora Ay Dios mío Menos mal que yo termine esa etapa Y vamos por aquí Pone pasaje helado Y pasamos por aquí Hasta que encontramos Una verja Podemos abrirla Porque no Tenemos la llave Y ahora vamos con Clap Clap Que es el jefe de la zona Creo Clap Clap Si El jefe de la zona De aquí A ver Tiene que estar por aquí Ahí está La estrellita Y nos va a decir Luego que creo Que vayamos al taller Aquí Y nos da la llave Del taller Vamos al taller De Silar Que está aquí Al final Y en el taller Vamos a tener que resolver Un puzzle Que sencillamente Si no fuera Porque hay mucha gente Que ha pasado esta misión Y se va a hacerla Yo no lo habría hecho Porque podemos ver aquí Que nos dan una pista Nos ponen Nos ponen Todo del lado O sea Nos pone De lado En el centro Y de lado Lado Centro Lado Y yo me quedo igual Lado Centro Lado Y No sé La verdad es que no entiendo muy bien el puzzle Pero al final Sé que la he hecho así Estamos aquí Y aquí Seguramente que Haciendo esto Lo podremos descubrir Pero Nunca me he parado A mirar como era La verdad Porque Lo encontré muy rápido Por internet Así que Siempre lo he hecho igual Y ahora tenemos que coger Taludio y refinado de aquí Para activar el barco Vamos a activarlo Y ahora vamos a tener que volver a pelear Y esta pelea Puede causaros un poco de problema Voy a darme Creo que he subido Voy a subirme Más aquí Va por si acaso Perdón Así sí Vale Y ahora vamos por aquí A la pelea Que este es un poco rollo Si simplemente pulsamos el timón Y ya vas a ir andando El problema de aquí Es que nos van a menear Como les de la real Gana a los bichos Tenemos que Matarlos lo más rápido posible Creo que aquí llego Creo que no tienen debilidad Nada No, no tienen los mismos daños De todo Vamos a darle con este Van a ir subiendo a la altitud Ahora estamos a la altitud 100 pies Creo que me dijo No sé Pero nos van a ir subiendo de altitud Y conforme vayamos subiendo Van a salir bichos más Más peligrosos Por así decirlo Voy acumulando brillante Así que Ahí Ahora 300 pies Y luego creo que ya es la última Vamos a seguir acumulando brillante Pegamos ¿Cuántos pasos? Cuatro Quizás aquí no nos coja No sé Vale, este no hace nada No le vamos a pegar ni nada Hasta que Vamos a Ponernos por detrás Si acabamos antes Listo Y voy a poner una baliza Por aquí Por si acaso ya Ya es 500 pies Es la última Este es el problema De aquí Que nos van a mover Como les dé la real gana Y nos van a quitar PAs Porque este bicho Nos quita PAs Que da gusto Ay Dios mío Bueno, tengo 9 Creo que Con eso voy bien Tiene 1200 Ninguna reducción a daños Vamos a darle El problema de aquí Va a ser Que este nos quita muchos PAs Y además tiene un montón de pasos Vale Vamos a darle Uff Creo que Si, a la próxima ya le mato Lo que pasa es que tenemos Al pájaro este dando por Sato Por lo menos No nos quitan los PAs Porque Es lo peor de todo Que nos puede quitar PAs Listo Y este tiene muchos PAs Va a coger de todas maneras Ya está muerto Tampoco es tan difícil La recordaba más difícil Sinceramente Vamos a darle Vale Y listo Ya hemos terminado Tampoco es tan difícil La pelea Simplemente Echarle ganas Y Nos va a desbloquear La última parte De la misión Que es luchar Contra Contra atrás Que está aquí congelado Le damos a observar La descongelamos Y Vamos a tener que Pelear contra él Y Esta pelea Es la típica pelea Que vamos a Perder Si o si Al principio No nos va Casi a quitar Lo que pasa es que Piensa mucho Al atacar No sé por qué Me quita mi baliza Voy acumulando Brillante Se detenga ahí Con mi baliza No sé por qué Tarda tanto en pasar Y tal Pero me da mucha Rabia eso Simplemente Vamos a darle Hasta que se canse Que será Dentro de poco Y nos matará Y punto Adiós Como Cuesta pasar Dios mío Igualmente Aunque digáis Mira como quita Tampoco Quizás por desgaste Puede matarle Pero no Es imposible Porque al final Cuando se cabrea Te lanza un ataque Que te mata Así que Ni lo intentéis Vamos por aquí Es por hacer Simplemente algo Porque Nos va a matar Igualmente Venga Pasa Que tampoco es tan difícil Vamos Y a ver Si nos mata ya Porque Nos va a matar Sí o sí Creo que ya Sí, ya nos mata Cuando se cogen Los cuatro peas O no es ahora Ay Dios mío Ay Dios mío Pues como se me bugue No me va a hacer Ninguna gracia Vale Vale, sí, ya Y ya está Nos dan un título Y vemos esta cinemática Y creo que ya han terminado Las misiones Vale Subir al barco De Isla Wabit Y esto ya es otra parte De la misión Que quizás grabe En un vídeo Por ahí suelto Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Que le deis like Que comentéis Y demás Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao